Y lo guardás en la caja fuerte y después le das las llaves a mi marido. Por si te interesa, acabo de pasarle un llamado de un tal doctor Gracián. ¿Doctor Gracián? Sí. Pidió hablar urgente con tu marido. Bueno, ya averiguaré de qué se trata. ¿Bajaron las ventas, Serena? ¿Qué haces acá, Fanny? ¿Por qué todos me preguntan lo mismo? Pasaba por acá y quise saludarte. No hacía falta. Andate. No, no. Tenemos muchas cosas pendientes todavía. ¿A qué viniste? ¿Qué querés esta vez? Hablarte de Pedro. Yo no tengo nada que hablar con vos, Fanny. Puede ser, pero a lo mejor quieras escuchar. Tampoco. No te apresures. ¿Cómo podés ser tan suicida? ¿Cómo puede no importarte por qué te abandonan tus clientes? No lo puedo creer. ¿Cómo puedo ser tan ingenua para no darme cuenta que vos estabas detrás de todo esto? Permiso, ¿eh? Y sí. Sí, siempre fuiste muy ingenua. A lo mejor, si no lo hubiera sido tanto, Pedro no te hubiese abandonado. Tampoco lo hubieras recuperado. Bueno, puede ser, pero no cantes victoria. ¿Qué querés decir? ¿Por qué preguntás si me entendiste perfectamente? Yo me había olvidado de Pedro. Solo lo recordaba en aquellas noches blancas, sin pasión y sin amor. Y lo extrañaba. Como era hace 30 años. ¿Te acordás, Elena? Callate. Tan buen mozo. Esos ojos celestes. Que te miraban y te incendiaban. Ese porte de hombre, ¿no? Y sí, debo confesarte que pensé en él muchas veces. Callate, Fanny. Después, cuando vino, no me pasó nada. No, al principio no. Pero, de pronto, me sorprendí pensando en él. Pero no en aquel de pelo oscuro y de barba tupida. No. En este, de rostro noble y mirada cándida. Casi caigo en tu trampa. Casi me haces sufrir otra vez. Sos tan perversa, Fanny. Pero fracasaste. Pero fracasaste. Puedes irte. Aunque me hundas. Aunque lo persigas. Nunca. Con ninguna trampa vas a conseguir separarnos. Perdiste. Andate. Muy bien. Muy bien. No me digas que no te lo dice. No te olvides. Tu hijo come de mi mano. No te metas con mi hijo. ¿Me oís? No le hagas daño. Porque te juro que te mato. Te vas a arrepentir de haberme desafiado. ¿Qué haces aquí? ¿Será posible? Es que le tengo que explicar a todo el mundo qué hago. Otra vez viniste a molestar a Elena. Pero no la podés dejar en paz, ¿querés? ¿Vos no creés que tu novia es demasiado grande como para cuidarse sola? Mira, si no dejás tranquila a Elena, yo... ¿Qué me vas a hacer? A ver. Vos tenés que dejar tranquila a Elena. ¿Qué? Ahora la protegés. ¿Por qué no le preguntás cómo le van las cosas desde que se encontró con vos? ¿A qué te referís? A que todo el pueblo conoce tu relación con ella. Y no la favorece para nada. Lo único que sabés hacer vos es sembrar cizaña. Preguntale a Elena y vas a saber de qué hablo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!